beautiful light es un juego que destaca por sus gráficos impresionantes eso está más que visto el juego utiliza un motor gráfico de última generación para crear todos los escenarios y crear un mundo lleno de detalles y belleza los jugadores podrán explorar este mismo mundo abierto donde el entorno puede variar desde bosques turbios hasta edificaciones con peligros en cada esquina beautiful light también cuenta con una variedad de enemigos desafiantes los jugadores tendrán que enfrentarse con sus habilidades y su ingenio para derrotar a esas criaturas que van desde monstruos grotescos hasta criaturas paranormales que presentan síntomas de poderes el combate es fluido y satisfactorio a simple vista hasta podríamos decir que podría mejorar a lo que hemos visto hasta ahora comparando sus mecánicas con juegos como tarco y eso ya es bastante decir aún no se saben detalles exactos de todos los elementos que van a conformar todo este juego pero si tenemos revelaciones de algunos elementos que ya saben a simple vista y se prevén y ya se han mostrado así que podemos confiar en estos así que te lo voy a presentar a continuación y tú me dirás qué piensas al respecto pero de antemano ya tenemos características que podemos encontrar como la producción de personaje en misiones de encargo comerciantes que tendremos que ir cumpliendo sus misiones al entrar en cada retada además de posibles funciones como vender ítems que vayamos encontrando durante la misión además de poder comprar equipamiento como armas y armaduras que nos ayudarán a la misión así es la progresión será importante en este juego debido a esto podremos encontrar elementos que probablemente ya encontramos en otros juegos como por ejemplo los niveles de armaduras donde tendrán impacto dependiendo de la munición que esta misma impacte en ellas un aspecto importante es que si morimos en la misión lo perderemos absolutamente todo así es este juego no sólo nos va a traer un entorno de miedo y sorpresa visual sino que también nos traen nos tendrá con la ansiedad al límite perdiéndolo todo en caso de no tener cuidado los jugadores podrán explorar un mundo con su propio ritmo encontrando diferentes tipos de recursos al tratarse de un juego de extracción al estilo tarco tendremos que entrar a mapas donde priorizar encontrar los recursos y cumplir con la misión serán cruciales para poder salir con vida lo antes posible Miriful Light contará con una historia que a simple vista parece interesante donde nos explicará básicamente por qué estamos ahí por qué luchamos contra criaturas sacadas de historias detrás y qué debemos hacer para descubrir más de ello el juego está previsto que se lance para el 2024 para pc playstation 5 y xbox series así que no lo olvides si te pierdes este lanzamiento te estarás perdido de una gran joya y bueno algunos aspectos a señalar para que tomes en cuenta en un acceso anticipado que se lanzará próximamente es que el juego contará con unas partidas asimétricas donde podremos jugar hasta con 24 jugadores en un solo mapa tendremos un shooter táctico inmersivo y complejo centrado en la inmersión y con una atmósfera opresiva donde cada elemento como la respiración pisadas latidos serán tan realistas que se tendrán que tomar en cuenta para descubrir al enemigo una interfaz inspirada en diseños de interfaces militares pda en los brazos que se muestran en los gameplays servidores privados o dedicados y personalizados por la comunidad así tendremos más opciones para entrar a este mundo sistemas de inventario avanzado donde tendremos que gestionar nuestros espacios para poder llevar todo lo necesario y lo que nosotros queramos toda clase de materiales tácticos como láser visión nocturna luces tácticas entre otros elementos mapas detallados y sobre todo un juego con un gameplay super fluido y con corrección de errores es decir los creadores están enfocando en traernos un gameplay totalmente suave y en una versión futura completa nos traerán un sistema de mercenarios y contratistas con numerosas misiones que publicar y completar un sistema de escuadrones con estadísticas marcadores rangos y roles y otros tipos de bonificaciones más contenido como armas artilugios artículos estéticos y anomalías aún más mapas para ampliar el escenario post apocalíptico de beautiful life un modo de juego secreto de expediciones entre otros elementos que aún no se mencionan y probablemente nos traerán a sí mismo con este juego así que cuéntame conoces más juegos así dime en los comentarios qué clases de juegos se te ocurren de este mismo género déjanos una manita arriba para seguir subiendo más contenido parecido a éste suscríbete a este canal si te gusta el género de supervivencia y no olvides ver todos los vídeos de más que tenemos para ti yo soy ZX-01 nos veremos hasta la otra sigan vivos un día más hasta luego y chao chao